Siglos pasaron, pero nuestra orden se ha mantenido inquebrantable en su sagrado deber de preservar el equilibrio entre humanos e híbridos. Esa fue la misión del fundador, el rey Arturo. Alabado sea su nombre. ¿Es cierto? ¿El Lord Canciller combatió junto a Arturo? Eso dice la leyenda. Pero hoy ese equilibrio está amenazado por la llegada de una nueva epidemia. La rebelión. Mientras se permita que continúe su campaña de anarquía y terror, la infección licana que padece nuestra ciudad se agravará cada vez más. El Lord Canciller coincidirá en que la misión de Whitechapel es de máxima urgencia. Whitechapel es un asunto de las autoridades. Cuando el noble Arturo decidió dejar de pagar el tributo al emperador Lucio, no se dejó desalentar por una cuestión de jurisdicción. Ahórreme las referencias históricas, Sir Percival. He visto más historia de la que usted conocerá. Recordaré a los presentes que las amenazas para la orden proceden de fuera y de dentro. Debemos permanecer unidos y alerta. Para impedir que los nuestros se vean contaminados por los que desean destruir todo cuanto nos es sagrado. Nadie es inmune a la influencia rebelde. Imagino que el Lord Canciller no querrá cuestionar la lealtad de Sir Percival. Esta orden siempre ha apreciado el consejo de Sir Percival. Pero la crisis actual reclama prudencia y esfuerzos conjuntos, no precipitación. Sir Percival tiene motivos, Lord Canciller. Tal vez haya que hacer algo con el asunto de Whitechapel. ¿Cuenta Lord Darwin con la bendición de sus iguales? ¿Lord Hastings? ¿Lord Anglas? Así es, Lord Canciller. Quizá convendría someter la pregunta al consejo. Muy bien. ¿Qué dice la orden de los caballeros de Su Majestad sobre el asunto de Whitechapel? ¿Sí o no? ¡Sí! El no gana. Se levanta la sesión. La orden peca de exceso de prudencia. Esta calma me exaspera. Déjalo, Sebastian. Al cuerno. Sir Percival parece muy agitado. Debería saber que es mejor no distraerlo cuando está concentrado. ¿Qué piensas de esto? Percival está decidido a seguir con su investigación. Debo recordarte tu lugar, Lady Grain. ¿Quién eres para cuestionar las decisiones del consejo? Sí, Lord Canciller. ¿Estas pruebas justifican nuestra intervención? Hemos actuado por menos que eso. No siempre con cuento. Salahad se encargará a su debido tiempo. Tengo un asunto más urgente que atender. Como desee. ¿Cuántos van a hacer el viaje a América? Ah, Lord Barrett, Lord Darwin y yo mismo. He oído grandes cosas sobre el Agamenón, Lord Hastings. Es el mejor que ha construido la United Indian Company. Les prometo una agradable y veloz travesía por el Atlántico. ¿Contaremos con usted en la botadura, Sir Lucan? Será para mí un honor verlos en la botadura, Milores. Sir Lucan, tiene un momento. Si me lo permiten. Alistair, sabes tan bien como yo que Whitechapel es la clave de estos disturbios y de todo. Mi opinión no importa. El consejo ha hablado. Pocos usarían contradecir los deseos de tu padre. ¿He de recordarte que todos obedecemos la voluntad del Lord Canciller? Eres el caballero comandante. Haz que entre el razón. ¿Crees que una incursión en un baluarte rebelde es sensato? Lo considero un riesgo aceptable. ¿Estarías dispuesto a asumir toda la responsabilidad si se dieran circunstancias imprevistas? Que lo que suceda recaiga solo sobre mi cabeza. Whitechapel es zona prohibida. Al menos oficialmente. Te lo agradezco, Sir Lucan. No quiero tu gratitud. Quiero resultados. Como desee el comandante. Y vamos a entrar. Excelente. ¿Cuándo nos vamos? No estarás hablando de Whitechapel. Pero mi padre... Tu hermano ha autorizado un reconocimiento. Haceos con lo que necesitéis. Isabel, ven. Hábleme sobre el Lord Canciller. ¿Qué pasa? Sir Lucan y Lady Grain fueron adoptados por él. Así es. ¿Y por qué meterlos en esta guerra? Quizá quisiera recuperar la apariencia de su humanidad perdida. Al unirse a la Orden, la decisión fue suya. Aún así, yo no querría esta vida para mis hijos. Marqués, tenemos prisa. Oui, mon general. A ver plaisir. Monsieur. Monsieur. Nuestro Mallory siempre ha sido un sinvergüenza. No he conocido hombre mejor. Confío en que tú, digamos, aportes algo de seriedad. Sebastián y yo hemos sido compañeros. Le confiaría mi vida. Cierta prudencia no estaría de más. Cuida de mi hermana. ¿Quieres? No hay hombre en el reino capaz de impedir que Isabel se salga con la suya. Sin duda. Pero ¿qué más puedo hacer? Os deseo buena suerte. Siempre a tu servicio, Sir Galahad. Sígueme. Ah, Tesla. Te buscaba. ¿Qué novedades tenéis para mí? Varias cosas e intrigantes, si se me permite. ¿Hay más noticias sobre el asunto de Grosvenor Square? La policía está investigando. Todo el santo día. Licanos. En la puerta principal de la United India Company. ¿Qué opinas? Mayfair ya no es lo que era. Permíteme que supervise algunos de mis últimos experimentos. Mientras tanto, echo un vistazo. Toca lo que quieras. Pero... Ten cuidado. Menuda antigua ya. Cuesta creer que hayamos usado estos comunicadores. Con permiso. Parece... No entiendo una palabra. Nicola, perro astuto. Nicola, perro astuto. Otra vez, los mismos valores. Ahora, medio tiempo. Nicola, ¿cómo le va a tu amigo Edison últimamente? Tomás y yo. No nos dirigimos la palabra. ¡Ese hombre es idiota! Sir Galahad. Sir Galahad. Sir Galahad. Por aquí, por favor. Puede que esto te resulte interesante. Esta máquina transforma la pobre corriente continua de Edison en mi corriente alterna, muy superior. Es muy útil para sobrecargar y anular determinados sistemas eléctricos. Nada más complicado que un corrector de tubos de vacío equipado con unos enganches de bronce. Ah, y un elegante estuche de cuero. Cada tubo contiene una pequeña cantidad de mercurio. Cuando se alinea el mercurio, la máquina se activa. Pruébala. Pruébala. Toma. Una carabina de tiradores Ex-84. Impresionante. Siempre has tenido buen ojo para las armas. A esta le he puesto una mira telescópica. Ideal para largas distancias. Sería un honor que probase su eficacia. Con gusto. Tu talento siempre me sorprende. Buen equilibrio. No vendría mal, algo de discreción. Me encargaré de ello. Bueno, ¿quieres conocer alguna otra de mis criaturas? La oferta es tentadora, pero debo volver con los demás. Claro. El monocular que encargó el general Lafayette está ahí, sobre la mesa. Me encargaré de ellos.